Estamos de regreso con Mates y Noticias junto a nuestros compañeros. En buena compañía Andrés, buen día Eduardo, buen día Alfredo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Muy bien, fantástico. Terminando este año de mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿no? ¿Año qué? Yo a Esquiarity después de tres periodos, ¿no? Estamos en la víspera. Fantástico. Porque pensé que falta un mes, un mes y días para que termine el año. Y en realidad si uno se pone a pensar en lo que falta respecto de las definiciones que faltan, falta muchísimo. De acá, en un mes van a pasar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Va a ser un diciembre caliente. Muy caliente. Va a ser un diciembre caliente. Y un enero con mucha incertidumbre. Y vamos a tener un primer semestre duro, ya lo anticipó el presidente. Y ojalá fuera solo el primer semestre. Qué optimismo, ¿eh? Sí, sí. Me parece que con un semestre nos quedamos medio cortina dura, ¿no? No sean pesimistas, chicos. Todavía no asume un milay, por favor. Le digo. Eso es lo que... ¿Vos sabés que no te crees ni vos? No, por favor. No nos anticipemos a los hechos, ¿eh? Lo que me parece que está bueno para ir analizándolo. Venimos conversando, ¿no? Se viene un gobierno de coalición. Ayer hubo reuniones de gobernadores. Los de Juntos por el Cambio no solamente se reunieron con Guillermo Francos, sino que al mismo tiempo dieron un mensaje hacia adentro de Juntos por el Cambio. Dijeron, no podemos ser co-gobierno con Javier Milei y la Libertad de Avanzas. Nos votaron para hacer oposición. Salieron a tomar distancia de Macri, ¿no? Con una actitud colaboradora, responsable, pero opositora. Y, por supuesto, que es el rol que les toca, me parece. Salen a tomar distancia de Macri, que tiene... Nadie vio venir esta jugada de Macri, pero tiene un rol central dentro del nuevo gobierno, lo cual le ha generado fuertes peleas internas, sobre todo con Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich, como dicen en el barrio, se le paró de manos. ¿Qué pasa? Hubo una pelea descomunal, casi durísima, se destrataron los dos, porque Bullrich también es brava, y ¿qué ocurrió? La presidenta del PRO le dijo, che, vos está todo bien, porque Macri le decía que no asumiera como ministra de Seguridad, porque estos tipos de Milei son todos... Es que Macri estaría a favor que Bullrich asuma como ministra de Seguridad si hubiera sido una negociación de él. Pero como Bullrich se cortó sola... Se cortó sola, lo quiso limpiar. Cuánto poder de Macri, ¿no? Era inesperado, inesperado tanto poder. Y Bullrich le replicó diciendo, está todo bien, Mauricio, pero la que puso la cara en la campaña fui yo. Entonces hizo su arreglo personal, y Milei la reivindica como propia. A ella y a Toto Caputo los reivindica como propios, porque también con Caputo Macri terminó mal. Si bien es su gran amigo de la infancia, de toda la vida, terminaron mal, porque cuando fue ministro de Finanzas se fue medio que por la puerta de atrás, digo, de la administración macrista, que me corrija. Sí, sí. Él se fue después de ser presidente del Banco Central. Primero ministro de Finanzas, luego presidente del Banco Central, y allí se va. Y allí se va. Y asume... Sí, no, no se fue bien, no se fue bien. Caputo fue uno... ¿Asumió PS después? No, 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 Pese vino con... No recuerdo quién nos sumió... Guido Sandleris. ¿No fue Guido Sandleris? Sandleris y después Lacunza. Lacunza. Pero eso como ministro de Economía, pero Guido Sandleris del Banco Central. Del Banco Central. De todas formas, yo no me acuerdo si fue Caputo el que emitió el bono a perpetuidad. Sí, claro, de 100 años. De 100 años. Famoso bono, sí, sí. para demostrar la confianza de las inversiones argentinas. La verdad que emitir una deuda a 100 años de plazo... Bueno, Pobo Viaja a Estados Unidos, la confirmación de Luis Caputo como próximo Ministro de Economía tiene que ver que las negociaciones por endeudamiento externo llevadas adelante en Estados Unidos habrían dado frutos positivos, resultados positivos. Ya sea con el FMI... Giorgela le levantó el pulgar. Eso no quiere decir que no haya ajustes ni nada en la economía, porque alguien que te escucha dice, oh, qué buena noticia. La plata la van a usar para desmontar el sistema de LELIC. Y tratar con eso, una vez desmontado este mecanismo de las LELICs, que en algún momento explicaremos un poco más en detalle, la idea es básicamente que ese dinero que está inmovilizado en estos instrumentos, que es deuda que emite el Banco Central, no vaya a liquidez que genere una disparada de la inflación y básicamente no vaya al dólar. Porque la idea de mi ley, básicamente, más allá de las LELIC en sí, es que el dinero ese, una vez liberado, no vaya a presionar al dólar y haya una disparada, una mega devaluación que dispare todo. Que dicen que la gente no vaya a comprar dólar. Entonces, digamos, la idea última no es tanto la LELIC, sino que la LELIC no termine en el tema del dólar y poder comenzar a desarmar los cepos. Y comenzar a normalizar el mercado cambiario de tal manera que hoy las empresas, que tienen serios problemas, serios problemas para conseguir dólares, de hecho ya los funcionarios dicen que los funcionarios de economía no atienden el teléfono. Para los tipos que quieren importar. Literalmente, para importar. Hay automotrices aquí en Corvo que están paradas, porque no tienen insumos. O sea, la situación es compleja. Nissan es una de ellas. Nissan y Renault. Yo la anticipo a las vacaciones, ¿no? De algún modo. Bueno, pero son todos los sectores, es transversal a todos los sectores. Pero bueno, la idea es que se pueda normalizar eso y que comience a proveerse los dólares necesarios para que la economía vuelva a normalizar su funcionamiento. Volvamos a crecer. Pasa que hay distintas miradas. Escuchaba a distintos economistas que sostienen que las LELIC no son una bomba, es deuda interna en pesos. Y canjear deuda interna en pesos del Banco Central con los bancos privados y los bancos públicos por deuda externa en dólares no sería aconsejable. No, visto desde ese punto de vista, no, obviamente. Pero sí desarmar la LELIC es un proceso positivo. El tema es como, ¿no? Como en todo. El tema es como hacerlo y se logra en un tiempo más o menos prudencial. Lo que sí es que Milley volvió fascinado de Estados Unidos. Que le había ido bien, que lo atendió todo el mundo. Comió con Clinton. Eso me pareció raro. Porque son ideológicamente muy diferentes. Eso fue una gestión del empresario Gerardo Huerteng, que va a ser embajador en los Estados Unidos. Sí, claro. Huerteng es un empresario fuerte, es un grupo fuerte. Pero aparte, ¿sabes? Huerteng fue quien alojó a la hija de los Clinton. Cuando estuvo en Argentina. Cuando estuvo en Argentina. Sí, el tema acá es que más allá de la amistad de Huerteng con Clinton, es que Clinton se haya prestado para una situación de ese tipo, ¿no? Con un tipo que está en las antípodas. Sí, pero Clinton es un lobista, actúa como lobista de diferentes grupos. Es más, digo, un chimento del viaje. En realidad, Milley quería cerrar el viaje yendo a una de las residencias de Donald Trump, que queda cerca de Miami. Pero le dijeron, che, no sería lo más conveniente hoy, porque Trump sí está en las antípodas de Biden, y hoy necesitamos el apoyo de Biden, no de Trump. Así que mejor nos quedemos... No jodáis, quédate acá. Quédate acá y no lo visité a Trump. Por eso se reunió con Jack Sullivan para empezar a acercar posiciones. Porque en la política internacional, todo lo que dijo Milley en campaña ahora está como retrocediendo en chacleta. No, claro, todo lo que dijo Milley y todo lo que dijo la señora Mondino. Claro. Ahora hay que entablar buenos vínculos con Lula, hay que entablar buenos vínculos con China, le mandó una carta al presidente chino, a Lula... Tendría que hablar Milley sobre Malvinas. Sobre Malvinas. A ver qué dice, ¿no? Es un tema de política exterior importante. Después la estupidez que dijo la señora en la campaña. Sí, bueno, cuando los escuchaba hablar a ustedes, gran desafío, ¿no?, de Javier Milley, con el porcentaje de votos que ha tenido, que ha obtenido de la población, la economía en la situación que está, ¿no?, el descontento que hay y este apoyo internacional que obtiene por parte de Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a hacer con todo? Eso, ¿no?, y su relación con Macri, sobre todo, ¿no? Lo que yo te digo es una cosa. Sí. Por lo menos la experiencia lo indica en los últimos 15 años. Sí. El voto es cada vez más volátil. Sí, claro. Hoy está ese 55%, 54% de... Toma dos o tres medidas y después nadie lo votó. Toma dos o tres medidas y después nadie lo votó. Yo imagino que la gente le dará un margen de acción para... Sí, cada vez más chico. Pero, Alfredo, la gente está cansada. Pero hasta el final de las vacaciones. Sí, sí, acá tres, cuatro, cinco meses ve que la cosa no funciona. Si en marzo lo tenía Varadel en la calle, empiezan los problemas. Es que a Varadel en la calle... Bueno, en marzo va a tener porque empiezan las clases. Varadel es una forma de... Claro, pero en enero ya vas a tener... Y el discurso de la privatización que se ha hecho tan masivo. Sí, hay una triada de lo que se viene, que es apertura económica, desregulación económica, donde va a haber sinceramiento de precios, por eso se esperan seis meses muy duros, y privatizaciones. Que es lo que ocurrió en la década del 90. Habrá que ver cómo se lleva adelante eso. Pero en Córdoba, vamos a Córdoba. ¿Qué onda, Schiaretti? ¿Y Schiaretti tiene un acuerdo con mi ley o Giordano se cortó solo? ¿Qué onda con Mojeta, el secretario de Transporte, que va a asumir en transporte? ¿También se cortó solo o hay acuerdo? Eduardo, ¿cómo hay política? ¿Cómo lo ves eso? Cuarta vez que te voy a decir. Nadie actuó solo. Nadie actuó solo. Pero estás contrarreando la versión oficial. Sí. Igual. Está bien. No sería lo contrario. Y la última vez que... Claro, está bien, es una cosa. Lo que pasa es que no se quiere pelear con los gobernadores. Schiaretti, a propósito, no lo invitaron ni Schiaretti ni a Jairo a la reunión de gobernadores peruanistas de ayer. Sí, bueno. Pero si no, no fueron nunca. Bueno, no importa, pero podría ser. En cambio de ciclo hay un gobernador electo. A mí también. Yo tengo amigos que ya ni me invitan. Si hace un año que me invitan y no voy, después ya ni me invitan. Sí, pero ya lo tuviste que no formar parte de la liga de gobernadores peruanistas. No importa. Claro, pero... Pero al haber un gobernador nuevo electo, podría haberse abierto otra puerta. Bueno, no lo invitan. Es Schiaretti de manera... Siempre lo puedo yo leer. Vuelvo para no escapar del tema. Ni Jordano, ni Mojeta, ni Tillar. Tillar tiene sus matices porque tiene una relación anterior con Guillermo Franco cuando trabajaron junto en la administración de Menem, sobre todo para el Ministerio de Economía. Ya tuvo mucho tiempo trabajando en Buenos Aires, en el BAPRO. En el BAPRO también. Sí, fue un... Actual presidente de Banco de Córdoba. Es un nombre que conoce... Terminó. Está. Terminó su gestión como Banco de Córdoba. Es más, lo iba a reemplazar Jordán. Sí, claro. Nadie puede dudar que el Banco de Córdoba ha crecido mucho en los últimos años. Sí, sí, sí. El rol ha sido muy preponderante. Sí. Sí, hay un lío importante con el Banco de Córdoba con el tema de los créditos en dólares. Ah, eso fue el candidato. Ah, eso es un tema. Eso sí. Eso está prohibido, chicos. Pero hubo créditos hipotecarios que se debieron... En dólares. Que se frenaron. Mucha gente que estaba a punto de firmar el crédito... Sí, sí, sí. Y no. Y lo frenaron. El viernes pasado. Sí, sí. Te quería preguntar... Quería decirle a ustedes qué opinan al respecto, ¿no? Pero me parece que Milley en paralelo está demostrando pragmatismo y autonomía. La relación entre Macri y Milley no va a ser fácil porque Macri exige que uno se... ¿Subordinación? Subordinación. Y Milley no se va a subordinar. No. Milley no se va a subordinar. Ni Macri tampoco. Va a ser tensa esa relación. Sí, ustedes que manejan la información, yo solo anécdotas. Pero... Mirá cómo se tira el tipo. Les voy a dar... Ahí está, mirá. Ay, eso está terrible. En realidad vos sabés que en el fondo Eduardo piensa lo contrario. ¿Ahora te venía recargado? No, no, no. ¿Ese venía recargado Eduardo? No, y las peleas, las peleas... Me han tranquilizado. Las peleas que hay en el partido de Milley en Córdoba por el reparto de... ¿De cargos? De cargos, de alfajores. ¿Me han contado eso? ¿Sabés? Un quilombo tremendo. ¿Pero por qué? Hay gente que no tiene pedería. Y porque está en... Poder, caja... La delegación de ANSES Córdoba, la delegación del PAMI Córdoba, de AFIP, del Ministerio de Trabajo, seguramente... ANSES y PAMI son las que tenés plata líquida todo el tiempo. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Y bueno, ahí hay... A los codazos van, eh. A los codazos también. Aparte, aparte, digamos, tenés la delegación Córdoba, después de la región del Río Cuarto, o sea... Pero además se llevan muy mal entre ellos, claro, son organismos grandes. Son organismos grandes. Pero se llevan muy mal entre ellos, muy mal, y son cuatro. Ya, pero no hay una estructura política. A ver, para poner nombre, ¿quiénes son? A ver, ponen nombre. ¿Y Eivén? No, Eivén. Eivén ya va a ir al Congreso. Ya está. Ya está un paso más allá. Sí. Eivén. 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 Sí, Cora. Ponce. Ponce. María Celeste Ponce. María Celeste Ponce. La señora Ibáñez del MIR. Todos tienen apetencias. Todos tienen apetencias. Después viene uno del PRO. Sobre el Zucaría. Sobre el Zucaría. Rodríguez Machado, que busca para alguien de su sector que quede bien posicionado. Todos quieren armar. Se dan cuenta, es una pelea tremenda. Además, son socios no reconocidos. Claro. No. No están reconocidos. De pronto se les apareció Sobre el Zucaría, candidata al PAMI. A ver, con el apoyo de Macri. Claro. Mirá. Vamos a abrir rápidamente el WhatsAppero ya para ir cerrando la mesa. Abrimos el 351-564-4048. El WhatsAppero de Crónica Matinán nos escribe Jorge Gordillo. Y dice, hola chicos, los veo siempre. Bueno, gracias. Gracias. Mi ley ya está manejado por Macri. Ya tiene su ministro de Economía. La opinión de Jorge. Daniel dice, si el FMI ahora considera otorgar un préstamo a la Argentina. Ello implica, y voy a leer el mensaje completo, perdón. Ello implica, ojalá me equivoque, dice Daniel. Un ajuste igual o más importante que lo exigido por el fondo, como lo sostuvo el presidente electo. Bueno, queremos leer tu opinión al 351-564-4048. Muchas gracias por venir. Por favor, gracias. Que tengan un lindo día. Que disfruten de la lluvia, ¿sí? Sí, se disfruta hoy. Bueno, muy bien, muy bien.